El jugador viola, va Valentín encarándose, viene Valentín, quiere meter el centro, levantó la pelota, arriba, es para el caballero que la baja, cariño gol, gol! De Rossin, el gol lo hizo Luis Farinia poniendo el partido, 1 para Rossin, 0 para Patronato, Farinia señores, convirtiendo para la Academia. Era la jadereza hasta aquí el partido, había sacudido la modorra, viola con aquel tiro en el palo, y nuevamente el 20, ahora por la izquierda, en el mano a mano sacándose al hombre de encima, el centro al segundo palo. Alguien que la baja, que es Pablo Caballero, y que aparece Farinia, sin marca, enganche que pisa el área, con llegada al gol, la habilitación para el número 11 de primera, de derecha para abatir a Bertoli, y poner a Rossin en ventaja. La categoría de equipos, hay momentos que sobre todo en el 1 contra 1 se nota mucho, gana Rossin aquí en Salta, Patronato de Paraná. Guzmán en la salida, toca la pelota para Costa. Acosta con Guzmán, la pide Roda, tocó pocas pelotas. Torres, pasa Miranda, Torres, pegale, Torres, pegale, Torres, la pica Torres, es para Roda. ¡Gol! De Patronato, el gol lo hizo, Leonardo, Roda, poniendo el empate para el conjunto de Paraná. Roda, señores, Racing 1, Patronato 1. Efectividad 100% para Patronato. La primera vez que pisaba el área, el equipo entrerriano, el centro, Roda gana en las alturas. Ante la pasividad de Sainz y de Lich, que venía cerrando, de Oliveira solamente mira. Y el cabezazo del número 9, con mucha facilidad. Se mete arriba, cerca del palo de Lich. ¡Gol! 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 ¡Gol!